Buenas gente, es Cesario de vuelta una vez más con Undertale Continuamos, chicos, los voy a echar de menos porque esto parece que se me está terminando ya Bueno, me parece que aquí estamos en lo que vendría siendo la ciudad de Nuevo Hogar El nombre que le puso el rey, o sea, ya saben, o sea que es medio jodido con los nombres, medio super original Pues bueno, entonces eso, estamos en medio de la ciudad de Nuevo Hogar y estamos acercándonos supuestamente al castillo del rey Asgordrimur Vamos a ver qué es lo que se viene por acá, espero que esto sea como un buen capítulo Porque me parece que es el final ya de la... una ruta neutral, supuestamente, vamos a ver Y la música de repente se pone muy... bonita, la verdad Dice, el camino está bloqueado por dos candados, hay una nota pegada Buenas, estoy en el jardín Si necesitas cualquier cosa, por favor, no dudes en venir Las llaves están en la cocina y el pasillo Vale, pues vamos a la cocina y el pasillo Y curiosamente esto es igual que la casa editorial A ver, qué es esto Juguetes polvorientos Vale, un regalo Hay un medallón con forma de corazón dentro de la caja ¿Lo tomas? Por supuesto que sí Vamos a ver qué es esto, he conseguido el medallón con forma de corazón Lo cual significa... ah, sí, todavía me quedan conejos de canela Un momento Medallón de corazón armadura de defensa 15 Dice, mejores amigos forever, para siempre ¿Me sube a él con la defensa o no? Bueno, me lo pongo, estoy equipado el medallón Eso mismo Hay una daga desgastada dentro de la caja ¿La tomas? ¿Para qué? No voy a atacar, ni nada parecido ¿Qué cama tan cómoda? Si te tumbas, puede que nunca te levantes Eso ya sonó un poco aterrador Es el dibujo de una flor dorada Lo cual es curioso porque aquí está todo monocromático Es una fotografía familiar Todos están sonriendo Ay, lindo, ¿no? Aquí hay un montón de camisetas a rayas Eran niños, ¿no? Es una cama de tamaño doble ¿Doble? Pero si es igual que la otra Bueno Vamos a ver Está lleno de flores amarillas Y esto es Cuarto Bajo Renovaciones ¡Eh! Hace mucho tiempo Un humano cayó en las ruinas Herida por su caída El humano pidió ayuda Ah, vale Nos empiezan a contar la historia Tomas la llave y la colocas en el llavero de tu teléfono Sí, tengo un llavero Y esto es Es el diario de Asgore Todo lo que dice la página actual es Qué lindo día La tinta aún está húmeda Estuvo aquí hace poco entonces Es una cama de... ¡Bah! Que no me sale De tamaño rey ¡Hombre! Es curioso porque él es un... Bueno, yeah Chiste Una flor de macarrones Para rey papi ¡Oh! Es una cómoda Dentro hay un disfraz de Santa Claus ¡Ah! Asgore hace de Santa Claus, ¿vale? Es un cajón de ropa Hay capas, camisas Y un jersey rosa Cocido a mano que dice Señor Papa Y es un trofeo Campeones del concurso de los hijos del 98 ¡Ah! Se lo ganaron a Dogami y Dogareza Vale Papyrus Lamento decirte que Santa Claus es Chan, chan, chan Asgore ¿Y tú? A pesar de todo Sigues siendo tú Es una flor dorada Ya lo veo Continuamos por acá Curiosamente Esto es muy parecido a la casa de Ito Oriel En las ruinas Asriel El hijo del rey Escuchó la llamada del humano Se llevó el humano con él al castillo Como si fuera una mascota Vale Al menos ya sabemos que el hijo de Asgore Y aparentemente Todo Ariel No me arriesgaría a verlo Es una flor dorada Era Bueno, Asriel Hay álbumes de fotos Libros de recortes Libros sobre cómo hacer té Hmm El carbón aún está cálido Yeah, me parece Sí, estuvo aquí hace poco Con el tiempo Asriel y el hielo humano Se hicieron como hermanos El rey y la reina Trataron al niño humano Como su propio hijo El subsuelo estaba lleno de esperanza Vale Aquí hay una historia Bastante conmovedora aparentemente La nevera está llena de envases de caracoles Sin abrir Me vale Hay algo de pelo blanco Atascado en el sumidero Me parece Lo mismo que Toriel Es una nota Buenas Sírvete con lo que te apetezca Pues bueno Y me llevo la llave y la coloco Me vale El fogón está muy limpio Y alguien debe usar fuego mágico en su lugar La papelera Tiene que haber algo en la papelera Está llena de recetas arrugadas Para tarta de caramelo Ah No Ya Me suena que este logo Tiene algo que ver con Toriel Y vamos a descubrir seguramente muy pronto ¿Quién es? Has abierto la cadena Maldito todo teléfono Que matas la música Vamos a ver Hay un viejo calendario De finales de 2010 ¿Y qué? Un día se ha señalado El día en que habrá caído el humano Seguramente Vamos Continuamos con la historia Entonces Un día El humano cayó Muy enfermo ¿Ya? Me vale El humano enfermo Tenía solo un deseo Ver las flores de su aldea Pero no había nada Que pudiéramos hacer Porque no podían salir ¿Verdad? Y no podían entrar En las flores Al día siguiente Al día siguiente ¿Qué pasó? El humano murió Vaya pena Se habrán llevado a estos dos Asriel Azotado por el dolor Absorbió el alma del humano Se transformó En un ser De increíble poder Vale Continuamos Con el alma humana Asriel Cruzó la barrera Cargó el cuerpo del humano Hacia el ocaso De vuelta A la aldea De los humanos Vale Quería simplemente Llevarlo de vuelta Asriel Alcanzó El centro De la aldea Allí Encontró Una cama De flores doradas Llevó Al humano Hacia ella Raro Por alguna razón A mí también Me ponen En flores doradas De repente Se lanzaron Gritos Las aldeas No escribieron A Asriel Con el cuerpo Del humano Creyeron Que él Había matado Al niño Un malentendido Y seguramente Lo apalearon Los humanos Lo atacaron Con todo lo que tenían Fue alcanzado Por un golpe Tras otro Asriel Tenía el poder De destruirlos A todos Pero Pero ¿Qué pasó después? Pero Asriel Lo encontró Sujetando Al humano Asriel Sonrió Y se alejó Bueno Era piadoso El chico Herido Asriel Se tambaleó A casa Entró Al castillo Y se desplomó Su polvo Se dispersó Por el jardín Ya Seguramente Murió Aquí de vuelta El reino Cayó En la desesperación El rey Y la reina Habían perdido Dos hijos En una noche Una vez más Los humanos Nos lo habían Quitado todo Hoy la música Se pone Bastante Buena El rey Decidió Que era hora De acabar Con nuestro Sufrimiento Todo humano Que caiga aquí Debe morir Con suficientes almas Podremos romper La barrera Para siempre ¿Y por qué No me matan Entonces? O al menos Lo han intentado Pero me ha hecho Amigo de todos No falta mucho El rey Asgur Nos dejará ir El rey Asgur Nos dará Esperanza El rey Asgur Nos salvará A todos Vale Están todos Esperanzados Al respecto Tú también Deberías Sonreír ¿No estás Emocionado? ¿No estás Feliz? Eh No lo sé Entre irme Me los llevaría A todos ¿No? Vas a ser Libre Debería estar Emocionado Por ello ¿No? Bueno Quería dejar Que se Terminara La música Hombre Cosa triste Lo de El hijo Del rey Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno No en serio De poder irme Me los llevaría A todos Pero Vamos a ver Qué es lo que pasa Aquí Está bastante Conmovedor O sea No conmovedor ¿Qué estoy hablando? Me estoy enredando Yo solo Y pues Sigamos Simplemente La cosa Me parece que aquí Simplemente ilumina La luz del sol A través No Sans Sans ¿Verdad? Sans Conozco Esa silueta Por fin Has llegado El final De tu viaje Está a la vuelta De la esquina En unos momentos Conocerás al rey Juntos Determinaréis El futuro De este mundo Te pone Muy serio ¿No? Eso Es después Ahora Serás Juzgado Serás Juzgado Por cada Una De tus Acciones Serás Juzgado Por cada Punto De experiencia Que hayas Obtenido O bueno ¿Qué son Los PE? Es un acrónimo Significan Puntos De exterminio Oh Vale Lo cual Tiene Un momento Una manera De cuantificar El daño Que has Infligido A otros O infringido A otros Es Infligir Compadre Ojo Infligir Tiene que ver Con romper Leyes Infligir Es hacer Daño Básicamente ¿De acuerdo? Hombre Tiene sentido Que puntos De experiencia O PE Sean puntos De exterminio Porque básicamente En cualquier juego ¿Cómo ganas La experiencia? Pues matando Cuando matas A alguien Tus PE Aumentan Cuando tienes Suficientes PE Tu nivel De amor Aumenta Amor Igualmente Es un acrónimo Significa Amenaza De mortandad Lo que vendría Siendo El nivel Una manera De medir La capacidad De alguien Para hacer Daño Cuanto Más matas Más fácil Resulta Distanciarse Cuanto Más te distancias Menos afectado Te sientes Y es más Sencillo Para ti Hacer daño A otros Y el Veredicto De Sans Es Pero tú Nunca ganaste Nada de amor Por supuesto Eso no significa Que seas De todo Inocente O ingenuo Solo que Mantienes Cierta ternura En tu corazón Hombre Porque matar ¿A qué viene Cuento de matar Sabes? No importa Los conflictos O las dificultades Te esforzaste Para hacer Lo correcto Te negaste A hacer daño A nadie Incluso Al huir Lo hiciste Con una sonrisa Bueno Con onda Y creo que fue La única vez Que huí ¿Verdad? Nunca ganaste Amor Pero ganaste Amor Del de verdad ¿Eso tiene sentido? Tal vez No Ahora Estás a punto De enfrentarte Al mayor desafío De tu viaje Tus acciones Aquí Te terminarán En el destino Del mundo Entero Si te niegas A luchar Aswar Tomará tu alma Y destruirá A la humanidad Pero si matas A Aswar Y vuelves a casa Los monstruos Permanecerán Atrapados Bajo tierra ¿Qué harás? Ah Si pudiera Llevármelos A todos afuera Estaría genial Pero Por lo que me pintas Creo que no Bueno Si fuera tú Ya habría tirado La toalla Pero tú No has llegado Tan lejos Rindiéndote ¿Verdad? Eso es Tienes algo Llamado Determinación Así que Mientras aguantes Así que Mientras Hagas lo que hay En tu corazón Creo que Podrás hacer Lo correcto De acuerdo Todos contamos Contigo Niño Buena suerte Uff En plan Cuentan conmigo Para morirme O algo así Pero no lo sé Llegará algún otro humano Peor que yo Y seguramente lo matan Como dijo Onda Pero Pero ¿Quién sabe? Ay Bueno 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 Si el destino De los monstruos Está definido Por mí Yo que sé Sala del trono Si está definido Por mí Pues Veto a saber Vamos a ver Que por acá Siempre hay que explorarlo Todo Y se Ah Se cayó la música Mal Mala cosa ¿Qué es esto? Es un atavoz Tiene un nombre grabado Nes Me ca... ¿Eh? Está vacío ¿Yo? Momento Eh 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 Ah Estas tienen que ser Las otras almas humanas ¿Verdad? Las de las Las de los otros humanos Que han caído aquí Ya van seis Por lo que escuché Ay Pues A definir el destino De la De los monstruos Pues Lamentablemente Yo quiero salir Pero Dentro decidiremos Qué es lo que va a pasar Vamos a ver Esa es la Sala del Trono ¿No? Hola Usted debe ser Don Asgordrimor Una voz grave A ver Lo más grave que pueda ¿Hay alguien ahí? Un momento Ya casi He acabado De regar Estas flores Eh No quiero enterarme De cómo estaba Regando las flores ¿Vale? Con esa voz de espalda Ya dice mucho Ya está Buenas ¿En qué puedo? Oh Ah Y sí Déjenme contarles Que Cuando jugué Esta cosa En inglés Hace mucho tiempo Quedé con una cara Tan impactada Como la que tiene Ajo ahora Aquí me di cuenta Recién De que hablábamos Del De que Toriel Era la reina ¿Eh? Básicamente No sabes Cuánto deseo Ofrecerte Una taza de té Pero Ya sabes Cómo son las cosas La verdad es que Sí se ve Bastante amable ¿No? Qué buen día Hace ¿Cómo lo que Dice en tu librito? Los pájaros Cantan Las flores Drotan El tiempo Perfecto Para jugar A la pelota ¿Sabes qué es Lo que debemos hacer? Sí Cuando estés listo Pasa a la siguiente sala Ya Tendremos que luchar ¿No? Un tipo tan amable ¿Hay que luchar Con un tipo tan amable De verdad? Es un trono No me digas Y es otro trono Cubierto por una semana blanca El de Toriel Pues seguramente No, si mira Si tiene hasta Hasta El símbolo De la túnica de Toriel ¿No? Bueno Entro al trono Y pues aquí estoy Uy Qué tenso Tan solo piensa Que esto es como Una visita al dentista Bueno Digo Igual de tenso Que una visita al dentista No lo sé Pero bueno ¿Qué tengo acá para? Tengo el delantal manchado El delantal manchado No creo que me sirva De otra vez Vamos a ver si tengo más cosas Para comer Sí Tengo más cosas para comer Y curarme Aunque el trozo de nieve Tengo que llevármelo Hasta el exterior Ya veremos Señor ¿Estás listo? Si no es así Lo comprendo Yo tampoco lo estoy Ah No quieres luchar ¿Verdad? Pues guardamos Ah Madre mía Y esto es Y esto es Uy Esta es la barrera Esto es lo que nos mantiene Atrapados bajo tierra Sí Si Por algún casual Tienes Asuntos pendientes Por favor Haz Lo que debas Pues Me parece que no me he dejado Nada hasta ahora Y pues Si me he dejado algo Lo jugaré En otra ocasión Ya veo Entonces ya está ¿Qué? ¿Comenzamos? ¿Listo? Pues ahí está El espacio para mi alma Una extraña luz Llena la sala Será la luz del sol Seguramente El crepúsculo Brilla por la barrera Exactamente Parece que tu viaje Por fin Ha terminado Estás lleno de Determinación Humano Fue un placer Conocerte Adiós Uy Y pues Vale Pues No hay piedad Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Descripción Primero que todo Asgur ataque 80 Y defensa también Au Quería escuchar este tema Es Uno de mis favoritos Vamos a ver Hablamos Le dices tranquilamente A Asgur Que no quieres luchar Tus manos tiemblan Por un momento A ver Un momento Soy Siempre he sido malísimo Para esta batalla Ah Ay la música me tiene Jodido Te comienzo un colegio de canela Y me pesa ya Me vale A ver A ver A ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Ojito que eso Me suena De la batalla de Metatón Esos símbolos De Exclamación ¿Estamos hablando o algo? Le dices algo A Asgur Que no quieres luchar Su respiración Se entrecorta Su respiración Se entrecorta por un momento A ver Ah ya me acuerdo Muévete Muévete Ya está Así de fácil Un momento Le dice con firmeza A Asgur Que para de luchar Para de luchar No quiero Cientos de recuerdos Pasan por su mente El ataque de Asgur baja La defensa de Asgur baja Supuestamente me haría menos daño No Au Mal 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 Panorama Vale Entonces Asgur lo mismo Descripción Un momento Ah ya está Ya está Por aquí Por acá Por abajo Por arriba Por el centro Y para adentro Seguimos hablando Parece que hablar Ya no mejorará más La situación Un momento Ahora Ouch 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 Voy a Me cago Me comí el muñeco De nieve A ver Momento Mueve Quieto Quieto Ya está Ataques azules Me comí el muñeco De nieve Parece que hablar Ya no mejorará más La situación Ya lo sé Vamos a ver Me mataría solamente Por conservar el muñeco Vale Me molaría solamente El nombre del muñeco Parece que hablar Ya no mejora Ya lo sé A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahora que no tengo muñeco Pues morir seguramente A ver Ay Lo siento La música me distrajo ¿De acuerdo? Simplemente muramos Quiero recuperar el muñeco Si Ya había muerto una vez Así que no me importa No puedo terminar ahora Nes Mantén tu determinación Si Por la voz Es Asgorel Que me hablaba A través de esto Pues sigamos Empezamos de nuevo La batalla Ya verán Listo Pues si Estoy de vuelta Creo que a partir de ahora Cortaría Hasta volver a la batalla De acuerdo Pues empiece No hay piedad Y pues ya recordé Lamentablemente Cómo se mataron O sea Cómo se decía Ah pues Pero lo dicho Voy a Hablarle hasta aquí Listo Ya te ha matado Una vez El asiste Tristemente Si Lo he hecho Muy bien Solo escuchen La música Más epicidad Imposible Maldita sea Su respiración Se entrecorte Y pues A ver A ver Aquí Aquí Muy bien Creo que Había que quedarse Quieto Simplemente Hazlo con firmeza Que para de luchar Ya lo sé Cientos de recuerdos Pasan por su mente Y el ataque baja Y baja Y pues bueno Ahora simplemente Tocará Au Uy No 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 Pues Simplemente Toca Lo lamento Caballero Que sea Un duelo Justo Ahí está Vamos a pelear Por el destino De la humanidad O de los monstruos Aquí me quedo Así de simple Que sea Un duelo justo Ouch Si atino Pues genial La única vez Que tengo que luchar Y pues Es contra el ser Más amable De la puta Existencia Ya entiendo Por qué Onde se siente Un poco mal Hombre En todo caso La primera vez Que te pones A pelear Con él Tiene que ser Como la más Traumante ¿No? Seguramente Tiene que haber Más les player Que estén Con el trauma De No ¿Por qué ataque a Ahor? ¿Por qué ataque a Ahor? Seguramente Que tienen que estar Así ¿O no? Ah Pues bueno Pero veámoslo así Este es un duelo justo Entre dos potencias ¿No? Una Dos Y me muevo Vale Vámoslo simplemente Así Un duelo de igual Igual Momento Y esto no me parece Muy igualado Vale Ahora sí Parabarabam Pam Venga Vamos a luchar Por destino De los monstruos Y la humanidad Y pues Sigamos Luchando No En serio Ahora Intentemos algo ¿Vale? Un momento Que No se me da tan mal Como la vez anterior En serio Tenemos que luchar Compadre Parece que hablar Ya a lo mejor A la situación Pues bueno Hombre Ya le Ya Elegí luchar ¿Verdad? Ay En serio Que amo esta música Ay Es hermoso En serio Vamos a ver A ver A ver Es por No Ouch Voy a tener Voy a tener que curarme Si no quiero morir Y Y Y Ir Venga 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 Esquivamos Todo No quiero morir Vamos Ahora sí Con cuidado De no comerme El trozo de nieve Quiero llevarme Al mono de nieve Hacia el exterior Lo lamento Chicos Pero tendrán que buscarse A otro humano Yo estoy decidido A salir de aquí Venga Hombre Si puedo perdonar A este tipo En algún momento Pues lo haré No quiero matarlo Es un buen tipo Por lo que Sé O sea Por lo que me han contado Pero entre que me dicen Que esto O sea Vamos a ver esto Entre Que Toril Que me dice Que me va A matar Bueno Aquí está Pero de que La gente diga De que El tipo es de lo más amable Pues también es cierto Si el tipo también está dudando En matarme O sea Si el mismo dice Cuando estés listo Si no estás listo Lo entiendo Porque yo tampoco lo estoy Él seguramente No quiere matarme Pero Tiene que haber algún motivo Por el que tenga que hacerlo ¿No? Vamos a ver Que es lo que se trae entre manos Este cabrito Pero así de simple Yo tengo que pelear Por mi vida Ay Menos mal Voy a aprovechar De curarme Ya Vamos a ver No 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 Esto está mal Ahora sí Sigamos peleando Au Hombre ¿Qué es lo que tengo equipado ahora? Creo que un sartén Bueno Es un sartén Contra un tridente ¿No? No sabría decir Si esto es algo justo Pero bueno Mueve Mueve Quieto Quieto Mueve Vale Pues Vamos a ver Ah mira Tengo la tarta aquí Vamos a ver Que es lo que dice Te comes la tarta de caramelo Tus peces se han rellenado El olor le recuerda algo a Asgore Ah Exacto El ataque de Asgore baja Y la defensa de Asgore baja Ah pues bueno Había visto algo como esto Por eso me la guardé Si Ahora Ahora mismo Estoy revelando secretos De por qué hago ciertas cosas ¿Cierto? Guardé la tarta Porque había escuchado algo como esto ¿Verdad? De que Estilo Que Mete De comerme la tarta Frente a Asgore Que algo pasaba Y pues eso Simplemente me hará Menos daño Lo cual Es perfecto ¿No? Ouch 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 Este ataque creo que se me da peor Que los otros O mejor dicho El de los fuegos que caen Ese se me da De pena Quieto 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 No estoy tocando Absolutamente nada Y pues bueno Algor tiene pocos PS No me digas Una Dos Tres Cuatro Ouch Lo siento amigo Pero Creo que gané el duelo Oh Si Así que Así es como es Si Lo lamento Recuerdo el día En que mi hijo murió Mmm ¿Seguro que contaba Los monstruos de camino hasta acá? Todo el subsuelo Perdió totalmente La esperanza Una vez más Los humanos Nos habían arrebatado El futuro En un ataque de ira Declaré la guerra Ah Dije que destruiría Cualquier humano Que viniera aquí Usaría sus almas Para conseguir Los poderes De un dios ¿Ya? Y nos liberaría De esta terrible prisión Entonces Destruiría A la humanidad Y dejaría A los monstruos Gobernar la superficie En paz Pronto Las esperanzas De la gente Volvieron ¿Ya? Mi esposa Sin embargo Se disgustó Con mis acciones Mmm Toriel Vale Se fue de este lugar Para nunca volver A ser vista En realidad No busco el poder No quiero hacer daño A nadie Mmm Se te veía en la cara Solo quería que todos Tuvieran esperanza Pero No puedo soportarlo Más Solo quiero ver A mi esposa Solo quiero ver A mi hijo Por favor Joven Esta guerra Ha durado demasiado Tú tienes el poder Toma mi alma Y abandona Este mundo Maldito Ah pues No quiero Voy a ver a tu esposa Aunque no sé Qué opinión tenga de ti Pero Yo no quiero matarte Si Hombre pero ¿Puedo simplemente No matarlo Y Irme? Creo que no ¿Verdad? Ah en todo caso No quiero matarte Chao Si de otra forma Pues esperamos Al siguiente humano Y pues rompes la barrera Y punto Después de todo Lo que he hecho Para hacerte daño Preferirías Quedarte aquí abajo Y sufrir Que vivir felizmente En la superficie No Simplemente Esperamos aquí Al siguiente humano Incauto Que caiga Y pues Sin piedad No Es una alternativa ¿Vale? Humano Te prometo que Durante todo el tiempo Que permanezcas aquí Mi esposa y yo Cuidaremos de ti Lo mejor que podamos Podremos sentarnos En la sala de esta Contarnos historias Comentando O sea Comiendo tarta de caramelo Podríamos ser como Como una familia Si ¿Verdad? Si Ay no Esa vez Me parece Que me voy a cagar En la puta De los muertos De una maldita flor ¡Idiota! No has aprendido Nada En este mundo Es Matar O FURIR Me cago en tu muerto Flowey Ey Calmado Que se me cerró el juego ¿Verdad? ¿Verdad?